Queridos amigos, aquí pueden ver otro experimento con una colmena de observación, realizada por la noche directamente en el apiario. Como puede ver, cerramos las paredes de vidrio con paneles, para evitar los ataques de avispas y otras abejas. Cuando necesitamos realizar un experimento, simplemente nos quitamos los paneles. Entonces, hoy registraremos nuevamente las señales de las abejas. Y buscaremos las acciones correspondientes de las abejas. Al principio, trabajaremos en el lado sombreado, en la zona de cría. Luego, nos moveremos hacia el lado soleado, donde las señales son posibles. No solo en la zona de cría, sino también en la zona, donde se almacena el néctar traído. Todo será filmado y analizado. Y en el futuro, esto nos permitirá comprender mejor, lo que está sucediendo en la colmena. Gracias. 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 Gracias.